Viva Cuernavaca, Zacatepec, Ojutla, Tepuzlán, Yecapizla, Puente de Isla, Teguizla y nos vamos hasta Xochiapan, ahí en Quebrantadero, Tebalzingo, Oye, Amayuca, Cantetelco, esto sigue y sigue señores, ¡Viva México! Y ese es el ambiente que se vive hoy en la Unión Americana directamente desde el Estado de Morelos, hoy los quimelos ponen en alto el Estado de Morelos, ¡Viva México! ¡México, México, México, México! ¡Ah, pero cómo me gusta eso! ¡Ah, pero cómo me gusta eso! ¡A menos más, vamos a tu trate! Y eso sigue y sigue, señores, esto es el Estado de Morelos hoy en este Super Festival, ¡Vámonos! ¡Se nos viene a nada más! ¡Ahí está el Cruz Azul, el grito de la fría, ¡Vámonos! ¡A menos más, vamos a tu trate! ¡A menos, vamos a tu trate! ¡A menos, vamos a tu trate! donde participa toda la gente con la banda de viento detrás de los jimelos y toda la gente participa, allá no nada más es en los trajes, es para toda la gente en los grandes carnavales en el estado de Morelos, ¡vamos, venga! ¡Vamos, venga! nada más porque anda de azul, ¡oye! y el niño del sabor, ¿dónde anda? y ahí está el chino loco haciendo de las suyas, nada más para que vean el sabor que se vive en los grandes carnavales en el estado de Morelos y eso sigue y sigue señores, esto no se acaba hasta que se acaba, ¡vamos! y ahí está el chino loco haciendo de las suyas, ¡vamos! Arriba Moreno Arriba Moreno Oye pero que sabor A ver donde esta ese chinelo loco Que me saque a la señora de negro Con el concatrón de mercilla Que trae los cullares de colores Vámonos Ella dice que es 100% modelense Vámonos Eso Hay que hacer sabor señores De los grandes carnavales del estado de Moreno Una tradición netamente mexicana De uno de nuestros estados De 32 estados Que tiene nuestra república mexicana Viva Moreno señores Viva la gente de Puebla Hoy celebrando 5 de mayo La batalla poblana La batalla de Puebla Vámonos Y ahí está la vuelta señores Como se hacen los grandes carnavales de Moreno Vámonos Ya que los grandes carnavales de Moreno Se celebra con jaripeos de todos Se celebra con grandes bailes Grandes agrupaciones que aparecen en esos grandes carnavales de Moreno Vamos a mandar un saludo muy especial para la dama del Gabán Que se está recomiendo de su cirugía plástica Ahí está también para la gente de Canepa Los cineros de Canepa Claro por supuesto Ahí están los cineros de Leno Los cineros de Benito Vámonos Y todos conformamos la comparsa TNT La pura lumbre del estado de Moreno Venga Y eso sigue y sigue Venga Arriba Moreno señores Arriba Moreno Y la gente de Guerrero por supuesto Vámonos Hoy está triste dice porque no puede brincar Ella es la que brinca más Pero los ojos Arriba la dama del Gabán Claro por supuesto Un saludo muy En especial con todo el cariño y respeto que se merece por supuesto Vámonos ¿Dónde está la gente de Santa Rosa 30? Hoy no vino la gente más escandalosa de Santa Rosa ¿Dónde está la gente de Cejalpa? Y nos vamos por un recorrido por todo mi estado querido señores Empezamos en Cejalpa Antiocepec, Zapata Y paramos En la calera chica Vámonos Y ahí en la calera grande por supuesto Tengo buenos recuerdos Ahí está en la oriente que se vive en los grandes carnavales Del estado de Moreno señores Nada más para que vean lo que se estaba perdiendo Muy bien Y nos vamos a Puro Moreno señores Puro Moreno, Moreno, Moreno 100% México, México Y ahí está el cruzofunda Haciendo de las nuñas en la pisa Oye La gente de Caneta Vámonos Y eso no para señores Vámonos Venga Sigue, sigue, sigue Así que vamos a mandar un saludo muy especial Para las damitas que se animaron a andar en la pista Y ahí está la morelense que no quería entrar Vámonos O sea nada más Sonrisota de oreja a oreja Y dice Puro Moreno presente hoy en la Unión Americana Vámonos ¿Por qué creen que los tiendos vinieron en la Unión Americana? Por la gente morelense que vive aquí a fuerza Vámonos Y para todos los mexicanos Claro, por supuesto Desde Moreno Para todos los mexicanos Oye Y es que sigue señores Ahora, si es posible, nos vamos allá Para demostrar La Yonapan Hoy en los hoteles San Martín Tototrapa Y nos vamos a Zapautla Y ahí nos brincamos Hasta Sochiapan Y a Sochiapan Nos vamos a Tintapotla Y de Tintapotla Regresamos Y nos vamos atrás Hasta Taltitapá Y ahí ante Teta Y ahí en Llega Vista Donde se hace la mejor cecina del mundo Vámonos Ahí está Para toda la gente que nos está acompañando Y así noises Ñy nóng bao an Dame unta de cilindrome Unta capó Que el partido No hay la cantidad Y acá en el bericht Y acá en el bericht Y acá en el bar Unta do procent Y acá en el bar Sí Y acá en el bar Es una nueva Y acá en el bar Y arriba la gente, la gente, a empezar las cositas, vamos, ya que son parte de la cantarza TNT, vámonos, vamos a mandar un saludo muy especial también para los jóvenes que andan por aquí acompañándonos, vámonos. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ah, pero cómo me gusta esto, Donavilla! ¡Oye!